Compañera, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cuál es su nombre? Eglantina Esquivel Martínez. Usted es la autora, aquí tenemos una editora de la revista que cumple 41 años, La lucha de las féminas. Nos gustaría saber de dónde es usted, de dónde es originaria. Yo nací en Nogales, Sonora. Mis padres me lo decían, en 1942 nací. Y luego un acta me lo confirma, de nacimiento, pero yo me crié en Mexicali. Me siento más cachanilla, deshonorense, sinceramente. Hace 41 años comenzó la lucha de las féminas. ¿Cómo comienza esta aventura? Esta historia de esta lucha de las féminas. Me trae en el corazón el periodismo. A mí se me metió la tinta, el corazón, en el periódico Nuevo Mundo, en Mexicali, al ir a llevar un documento de mi papá. Al periódico oí las máquinas, y las estoy oyendo ahorita. Es tan bonito. Y luego me dijo la secretaria, pasa para que veas las máquinas, niña. Y pasé, y me paré en la puerta, y vi las máquinas imprimiendo, y el olor de la tinta me llegó al alma, al corazón. Desde entonces traigo ahí eso. Qué bonito. El periodismo no es ganar dinero. El periodismo uno se siente realizado cuando le dicen a uno, oye, Eglantina, qué bien estuvo esto que sacaste. Se siente uno millonario. Claro. ¿Sí? Porque el periodismo es amor, el periodismo es existencia, el periodismo no es poder. El periodismo es igualdad, razonamiento. ¿Sí? Para ayudar a la comunidad. ¿Sí? Por nuestro propio medio puedo ayudarlo a usted a conseguir algo que usted necesita. ¿Sí? Pero para mí nunca pido. Eso sucede. El periodista está para servir. ¿Sí? Para servirse y buscar la publicidad, las entrevistas. Hay entrevistas que sí son solicitadas y pagadas. Eso nos ayuda. Yo, gracias a Dios, he tenido empresarios que me dicen, tú ven, yo te voy a estar apoyando, Eglantina, no me saques anuncios, porque vienen más, pero no están como tú. Tú ven. Entonces, gracias a Dios que esos ángeles de vida a mí me han ayudado a salir adelante. A mis 72 años sigo sacando la publicación hasta que Dios me dé fuerzas. Yo voy a seguir siendo periodista. A mi hija, a la licenciada, le dijeron, ya a tu mamá, ya que deje de andar en el periodismo. Y le dijo, mi hija, ¿cuándo has visto que un escritor se dé de baja? Se da de baja hasta que se muere. Esa es mi madre. En esas condiciones, digo, hay que luchar, perseverar, porque también te da humillaciones, bajezas. Te da un montón de cosas que te ofenden, pero tú sigues sacando la casta y saliendo adelante. ¿Sí? Claro. Eglantina, qué bonito nombre, Eglantina. Yo nunca había escuchado ese nombre tan hermoso. Pues nadie me ha dicho que ha escuchado mi nombre. Eglantina es el nombre de una rosa de España que se da en las zonas áridas y se otorga una copa llena de rosas a un triunfador en una carrera que hacen, no sé, un evento que hacen en España. Ese es el nombre Eglantina. Y Eglantina es el nombre de la estrella de los Rosacruces. La estrella de los Siete Picos se llama Eglantina. ¿Cuáles son los estudios de Eglantina? ¿Qué recuerda, qué maestra recuerda a ella? ¿Qué maestra? Ah, recuerdo mucho a mi maestra de la escuela Granaditas, service de Granaditas en Mexicali. Está en la calle F hasta la fecha y en la tarde se llama Miguel Alemán. Mi maestra Margarita Gutiérrez fue una de las maestras que más yo aprecié. Qué bonito, qué bonito. Porque la primaria era antes como estar en la secundaria. Era muy dura, ¿verdad? Sí, sí. Ya el que yo el maestro llegué hasta segundo de secundaria. Pero ha seguido luchando, ha seguido desarrollándose. Leí mucho, leí mucho los códigos de procedimientos penales, tuve la columna de, en el mexicano, prevención social del trabajo, entonces tuve que absorber la ley federal del trabajo. Yo les digo a los periodistas, a los jóvenes, pues hay que tener ética moral y enterarte, vete a las hemerotecas y lee y vas a ver el pasado de tu ciudad, de tus gentes, porque a ti te sirve como periodista. Y hay muchos que me han dicho, y muchas jovencitas que me causan tristeza, sobre todo mujercitas, que me digan, oiga, es que esos principios ya no existen. Qué tristeza, ¿no? Le dije, qué tristeza me da, le dije, que tú seas universitaria, graduada de periodismo, pero me doy gracias que yo no fui a la universidad y tengo educación. ¿Eglantina era qué número de hija de una familia de cuántos hermanos? Somos cinco, dos hermanos y tres hermanas. ¿Y sus padres eran de Sonora? No, mi mamá era de Magdalena, Sonora. Y mi papá era de Durango, licenciado, maestro. Ah, qué bonito. Fue líder, él fue el defensor de los primeros colonos paracaidistas en la ciudad de Mexicali, el licenciado Fausto Vélez Esquivel, que no salía de la cárcel con Braulio Maldonado, pero hizo la lucha. ¿Tiene a usted alguna hija, algún hijo que ha continuado con la lucha social? Ay, mire, tengo, este, Fausto empezó a trabajar conmigo y él desde antes, hace muchos años, me decía que él quería sacar una publicación como la hacía yo. Pues el día que tú quieras, tú decíste, si te nace y te sientes de corazón, hazlo, ¿sí? Pero nunca te vayas por lo que crees que vas a ganar. No, piensa en lo que vas a escribir, no en lo que vas a ganar, ¿sí? Claro. Y le voy a contar una enérdota. Y tengo otro, Margarito, que le dicen Margarito el 4-4. Ese es, ese es exclusivo de homicidios. Colabora con el Frontera, colabora con el Zeta, colabora con varios medios. Entonces digo, es, pues ahí están esos dos. Y tengo una abogada. La licenciada Rosa Martínez. La semilla del periodismo. Qué bonito. Entonces digo, pues creo que ahí están mis ganancias en mis hijos. Claro. En mis nietos y mis bisnietos ahorita. Qué hermoso. Sería bonito que se preparara una biografía de Eglantina Esquivel Martínez, una gran forjadora del Estado, una gran periodista. Nos da mucho gusto que nos hayan regalado esta primera entrevista. Espero que vengan más y algo más que nos quiera regalar, compartir. Le cuento una anécdota. Claro que sí. En los años de mi publicación, el único presidente del Partido Revolucionario Institucional Nacional, Luis Donaldo Colosio, en paz descanse, el paisano, me envió una licenciada, la tesorera del PIERA Teresa Pulido, y me envió una licenciada para que me buscara y le dijera cuánto me debía de lo que decía aquí en el editorial. Pero yo le dije, eso no lo cobro, porque eso, cuando un periodista escribe con el corazón, con la tinta de la sangre de su corazón, esa columna no tiene precio. Entonces le dije, le cobraré la portada y las dos interiores que metí de la señora, pero no lo que escribí, lo que vi en su espíritu de la señora, que vio mi espíritu y que lo escribí tal cual lo sentí. Entonces, ese no lo cobro. No tiene precio. Hermoso. Porque lo que se escribe con el corazón periodísticamente hablando, no se cobra. Señora Martínez, denos un consejo a las nuevas generaciones de periodistas. Nosotros debemos de escuchar la voz de la experiencia y la voz de la sabiduría. Bueno, primeramente a esos egresados, a esos periodistas universitarios, que parece que en la universidad no les dicen que es ética, que es respeto. No sé, sentirse superiores al ser humano. Todos somos iguales. Todos somos iguales en esta vida. Y los jóvenes deben de pensar en ser colaboradores de su ciudad, destacar y ayudar a la gente en sus necesidades. Yo ahora no puedo andar en las colonias cuando llueve, pero en su momento anduve. Sí, en los torrenciales fuertes que hubo aquí, sacudieron el municipio, porque no es refugiarte en tu casa porque tienes un techo. Hay que salir también a echar la mano. Pero el periodismo de hoy es cambiante. Son prepotentes, se sienten superiores, porque están en la televisión. Cuando los quitan de la televisión, búscan un medio chiquito para escribir. Hay muchos casos de ellos y damos cuenta en estos momentos. Entonces, el periodista debe de usar el periodismo para hacer la denuncia social de la injusticia social. Claro, y sobre todo, por ejemplo, yo en mi publicación, ahorita en esta época, diferente, ya no me lanzo a eso. Ya la gente me busca o me habla si tiene una necesidad. Pero aquí hay una cosa que a mí me hablan por teléfono porque dicen que ven y leen cosas que suceden en la Cámara de Diputados, sino se le da difusión. Entonces, yo publico situaciones que me interesan de los diputados que hablaron. Por eso yo asisto. Toda mi vida he asistido al Congreso del Estado. Una ocasión, por allá me vaticuliaron y quién sé qué tanto traían con su servidora, para el aniversario del año pasado. Yo puse aquí una felicitación del Congreso de 1981 y les puse la del 2003. Ahí caí en muchas bocas. Muy bien. Que había trayectoria en el Congreso de la revista. Muchas gracias, señora Martínez. Gracias a ustedes, muy amables.